Nintendo canceló su próxima exhibición de videojuegos y pospuso varios otros eventos. Esto debido a las constantes amenazas contra la empresa, sus trabajadores y jugadores. La empresa japonesa anunció la cancelación de Nintendo Live 2024 Tokyo. Nintendo se negó a dar detalles de las amenazas, pero indicó que ha contactado a la policía. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.